Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy os traigo la segunda parte de la masterclass sobre SAI me habéis preguntado mucho que cuando lo iba a publicar y bueno aquí está si recordáis en el vídeo pasado hablamos sobre SAI explicamos qué tipo de batería teníamos cómo estaban interconectadas vimos cómo actuaba la batería en el momento que cae la tensión porque en función de cómo actúa la batería tenemos unos tipos u otros vimos el tipo de onda que sale a partir de la batería vimos la eficiencia energética que tiene una batería o que tiene un SAI también en función de unas condicionantes como puede ser el factor de potencia vimos muchas cosas y nos quedó una segunda parte donde también vamos a ver muchas cosas como por ejemplo cómo elegir el SAI en función del factor forma en función de la potencia que necesitemos la potencia que tenga el SAI para alimentar a todos los equipos qué equipos tenemos que alimentar la compatibilidad de ese SAI con los equipos vamos a ver esto y muchas cosas más así que si estás interesado en aprender quédate y empezamos qué SAI me compro yo quiero proteger el NAS quiero proteger el ordenador qué tipo de SAI me compro en primer lugar tenemos que decidir el tipo de SAI que queremos en función del factor forma porque tenemos también tres tipos de SAI que sería en formato torre que sería en formato torre básicamente como un ordenador luego los tendríamos en rackables que como es lógico estos son para atornillarlos dentro de un rack y luego finalmente estarían los que se llaman de escritorio que básicamente serían como una regleta grande serían para colocarlos encima de una mesa o para colocarlos encima de un escritorio y allí vamos conectando el resto de los equipos y luego dentro de estos modelos los tenemos con y sin pantalla LCD este tipo de pantalla LCD va muy bien porque podemos ver los parámetros como el nivel de carga el consumo la frecuencia podemos ver distintas cosas pero si no muchos de estos equipos también tienen un software de tal manera que eso lo podemos monitorizar a través de un ordenador o lo podemos monitorizar a través de un software de un teléfono móvil o como sea pero sí que es verdad que a mí me gustan más las que tienen este display porque es muy rápido ir al display mirarlo ver el estado del SAI y ya lo tenemos una vez que hemos elegido el tipo de SAI inline online que sea con batería de un tipo de otro de escritorio de rack una vez que ya lo tenemos elegido ahora llega una decisión muy importante que es la potencia porque como es lógico los seguidores tenemos que pueden suministrar mayor o menor potencia mi consejo es una vez que tengamos claro qué equipos vamos a conectar qué potencia vamos a necesitar yo cogería siempre un SAI que fuera un 20 un 25 un 30% mayor de la potencia que nos haga falta como calculamos la potencia que nos hace falta muy sencillo nosotros vamos a la ficha técnica de los ordenadores de los equipos que vayamos a conectar lo sumamos y nos da pues que nos hacen falta tantos vatios algo muy importante es que tenemos que tener en cuenta aquí os dejo una tabla para que veáis una cosa son los vatios y otra cosa son los voltiamperios los tenemos que manejar en vatios un voltiamperios dependiendo de la ficha técnica de los equipos que vayamos a conectar pero tener claro que no es lo mismo un vatio que un voltiamperio y una cosa que a mí me gusta hacer para calcular la potencia del SAI que hace falta es aparte de los números teóricos a través de las fichas técnicas es la prueba empírica es decir es directamente colocar un medidor de potencia son muy baratos yo recomiendo que siempre tengáis un medidor de potencia en casa un enchufe que te dice la potencia consumida de tal manera que tú le colocas un enchufe de esos lo tienes durante un día funcionando mira los picos de tensión miras la potencia que ha consumido y eso sí que es una prueba empírica que es bastante más importante y como he dicho antes la potencia que te dé siempre tienes que tener un margen de seguridad y coger un equipo que sea un poquito superior para ir siempre sobrado y para que el equipo no vaya siempre al límite de potencia aparte de la potencia de los equipos que vayáis a conectar al SAI también tienes que mirar qué equipos lo vais a conectar al SAI porque no todos los equipos hay que conectarlos al SAI porque muy sencillo porque vamos a colocar sólo los equipos que sean críticos es decir yo voy a conectar al SAI un ordenador porque porque si se va la electricidad puedo perder datos se puede estropear el ordenador porque como he dicho antes la memoria la RAM los discos pueden fallar lo mismo ocurre con un NAS lo mismo ocurre con muchos equipos yo quiero que el router en el caso de que se vaya la electricidad se mantenga el router para que me avise que se dio la electricidad o para que no se descoordine todo por ejemplo en domótica es muy habitual que cuando se va la luz se descoordina todo porque muy sencillo porque cuando luego vuelve la luz los equipos domóticos arrancan muy rápido el router le cuesta muchísimo más arrancar el estar otra vez en servicio y ahí hay un tiempo en el que muchos equipos no se consiguen conectar al router desisten y no tienen conectividad por lo cual un router sí que lo conectaría un NAS sí que lo conectaría un ordenador sí que lo conectaría que no conectaría una impresora porque porque por ejemplo una impresora láser es una impresora que gasta mucha electricidad que ocurre tenemos un corte de suministro eléctrico y no podemos imprimir durante 10 minutos no hay ningún problema imprimiremos más tarde para que quiero tener conectado un equipo con un consumo muy alto a un SAI para que en el caso de que se vaya la corriente eléctrica pueda seguir imprimiendo quitado que sea que para ti la impresora sea un servicio imprescindible un segundo monitor exactamente lo mismo se va la corriente con tal que tengas tu ordenador y tu monitor principal ya lo tienes que el segundo y tercer monitor no los puedes utilizar porque no están conectados al SAI qué marda si es el tiempo que te hace falta para seguir trabajando o para apagar el ordenador no te hace falta tener conectado todo tienes que calcular qué equipos te hacen falta cuáles son los imprescindibles y cuáles son los equipos críticos algo también muy importante es elegir la marca y modelo sobre todo la marca porque muy sencillo porque el SAI se tiene que comunicar con los equipos a los que está protegiendo tiene que ser capaz de en el caso de que el corte de suministro eléctrico sea muy prolongado sea capaz de indicarle al ordenador al NAS al equipo que sea oye no vuelve el suministro eléctrico que sepas que me queda energía para 10 minutos y apágate y en ese caso el NAS y el ordenador se apagan tiene que haber una comunicación y no todas las marcas son compatibles con todos los equipos por lo cual es muy importante que si tú quieres proteger en este caso un NAS por poner el caso que ese NAS sea compatible con esa marca y con ese modelo para que ya esa comunicación bidireccional entre el NAS y el SAI aquí volvemos a ver todos los SAIs y vemos que estos de aquí están certificados por Apple de hecho este de aquí es el que yo tengo y como podemos ver está certificado por Apple es decir es compatible con los ordenadores Mac y luego como vemos aquí abajo también es compatible con QNAP y Synology que son las marcardenas que yo suelo utilizar y de hecho si accedemos a la aplicación del Mac desde aquí como podemos ver podemos acceder a todos los parámetros y podemos programarlo podemos configurarlo por lo cual sí que es compatible este SAI con Mac aquí también vemos que es compatible con los NAS de QNAP y de Synology y lo que tenemos que mirar es que sea compatible y que reconozca el hardware que queremos conectarle también tenemos que mirar el número de tomas y el tipo de tomas que tiene por ejemplo este tiene seis tomas toma a sugo seis tomas de enchufe normal pero por ejemplo si elegimos otro modelo como por ejemplo puede ser este vemos que en la parte trasera las tomas ya no son sugo y luego además de las tomas de corriente muchos NAS también tienen tomas para teléfono para fax para internet aquí vemos tomar de internet aquí vemos la toma del usb y también es importante saber qué tipo de conectividad tiene con el resto de los equipos generalmente suele ser a través de usb pero también podría ser una comunicación vía ethernet este modelo que es en recable vemos que por detrás ya tiene bastante conectividad y también esto es importante baterías intercambiables en caliente tened en cuenta que según qué tipo de SAIs no se pueden apagar porque están dando servicio a un rack o están dando servicio a equipos muy importantes por lo cual es importante hacer un intercambio de baterías en caliente es decir que las podamos cambiar sin necesidad de apagar el SAI muchísimos hay sobre todo de uso doméstico o uso pyme eso sí tenemos que apagar el equipo para poder reemplazar las baterías y finalmente aquí tenemos módulos de baterías extendidas vamos a verlo vemos que puede alojar 20 baterías y esto qué es pues básicamente ya os he explicado lo que es una caja de expansión en un NAS que es como una caja aparte en la que podemos pinchar muchos discos duros para darle mayor capacidad al NAS pues esto sería algo parecido sería para darle mayor capacidad a un SAI sería como una caja externa y dotar al SAI de muchísima capacidad aquí tenéis uno de mis 6 lo he colocado encima de la mesa para que lo podáis ver evidentemente este no es un sitio habitual pero bueno así lo podéis ver este SAI ya tiene 7 u 8 años de hecho este año le cambié la batería y en el momento que le cambia la batería es como volver a tener un SAI nuevo como os comentaba aquí tiene un display digital de tal manera que cuando tú lo tocas puedes ver diferentes parámetros podemos ver la tensión de entrada de salida la carga la frecuencia podemos ver diferentes parámetros y después esto de aquí es un teléfono que tengo cargando porque porque los SAIs que tienen como este una salida USB como os había comentado en el primer vídeo estos SAIs lo que tienen es que la tensión de entrada y de salida es una tensión que está estabilizada es decir es una tensión limpia sin picos sin fluctuaciones y eso a la hora de proteger los dispositivos electrónicos va muy bien por lo cual si no tenéis un cargador de muchísima calidad que tenga este tipo de filtros podéis poner a cargar vuestros dispositivos porque por decirlo así es una batería de muchísima muchísima calidad como habéis podido comprobar en estos dos vídeos a la hora de elegir un SAI o un UPS es lo mismo hay bastantes opciones tenemos muchos aspectos a considerar y no nos podemos equivocar sobre todo si estamos hablando de un SAI que es para una oficina para una empresa que tiene que dar servicio a muchos ordenadores o que tiene que dar servicio a ordenadores a servidores a NAS que ya no es para una cosita pequeña para uso doméstico que incluso para uso doméstico también hay que tenerlo en cuenta pero bueno el caso es que tenemos muchas opciones y no nos podemos equivocar yo como ya os dije en el vídeo pasado yo recomiendo que acudéis a Google UDA ellos os van a ayudar ellos van a asesorar os van a hacer elegir el mejor SAI para vosotros y bueno es mi recomendación porque como ya digo yo hace mucho tiempo que confío en ellos y hace mucho tiempo que les compro a ellos así que sin más me despido aquí como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye